Amargas noches En el frío invierno Densas nubes De un sombrío infierno Me siento como un espectador De los siglos por venir Esperando inmóvil Veo las estaciones pasar de largo Nunca la soledad Se había sentido tan solitaria El viento mece mi cuerpo Y la lluvia moja mi alma Mi mente vacilante Solo observa aquella lejana Y extensa tierra Llena de infortunados como yo Están junto a mi todo el tiempo Son buenos amigos Y una inerte compañía Dos veces al año me toca ver Como son masacrados completamente Por aquellos monstruos de metal Que escopen nubes negras Y que manchan todo lo que tocan Aplastan Aplastan Cortan Masacran y acumulan Sorpresivamente Nunca me han hecho daño alguno Les he gritado con mi boca pintada Mas nunca sale ningún sonido de ella Solo los observo Solo miro su forma tan fría E indiferente de pasar a mi lado Pasa tortuosamente el tiempo Que ya no cuento los días Desde que abrí los ojos En los extenuantes días soleados Me invaden los demonios Criaturas negras Salidas del mismo averno Intento ahuyentarlos Pero todo es en vano Picotean mi alma Y llenan de blanca brea mi corazón Veo poco a poco que mi cuerpo se marchita Mis brazos se caen Y mis manos se pudren No creo extrañarlos Nunca los he usado Mi rostro se carcome por el sol Mi interior es arrebatado de mi ser Por pequeños ladrones Grises y veloces No veo el fin de mis días Acaso será que soy un inmortal Acaso será que estoy pagando por un castigo Por algún pecado que he cometido Tantas preguntas Tantas dudas que no tienen una respuesta De nuevo frente a mi está ese ser extraño de piel rosada Con un artefacto Me lanza rocas a la cara con gran fuerza Me hace caras horribles y demoniacas No puedo aguantarlo Por suerte El viento Mi más fiel compañero Sopla fuerte y mueve mi cuerpo El cerco reasustado Y me deja tranquilo de nuevo Algo interesante está pasando el día de hoy Varios seres extraños están mirándome fijamente Se parecen al de piel rosada Pero más grandes y extraños ¿Qué es lo que veo? Mis ojos no me están engañando ¿Acaso será que al fin el destino se ha peado de mí? Y me concederá el deseo de un acompañante Igual que yo Veo como lo pone enfrente a mí Mirándome cara a cara Es exactamente igual a mí Mis facciones Nuestra esencia es la misma Pero es más joven que yo Qué sorpresa Mi alegría se desvanece rápidamente Cuando siento que caigo lentamente Mi larga y extensa vida resplandece ante mis ojos Y en un acto de maldad pura Soy desmembrado Desollado y destripado Mi visión se nubla Y en unos pocos segundos Que parecieran ser una eternidad Mi vida se había acabado completamente Esa fue mi vida Ese fue mi destino A mí me tocó ser Un espantapájaros